Hola mis queridos seguidores bienvenidos al canal. No olvides seguir el canal para nuevas noticias. La gran rivalidad entre la serie Kingfisher y Cranberry Servet ya no existe en la competencia del viernes. Porque la popular serie Kingfisher de Star TV ha liderado claramente el camino en las últimas semanas. Podemos entender esto a partir de los resultados de clasificación. Luego de las discusiones en abril por la serie Cranberry Servet, el Consejo Supremo de Radio y Televisión suspendió la transmisión por cinco episodios y luego la puso en práctica como dos episodios, y el equilibrio en los ratings se rompió repentinamente. La popular serie de show TV, Cranberry Servet, está un paso más cerca de la serie, y el Asapkini, que ha tenido un gran éxito desde el comienzo de la temporada. En el intenso ambiente emocional creado por el personaje de Nursema, Cranberry Servet logró superar a sus rivales en los grupos AB y ABC1. Cranberry Servet, que también alcanzó índices de audiencia de dos dígitos, alcanzó los índices de audiencia en el punto en que hizo un debut muy exitoso con las decisiones tomadas por RTU con Dieresis K, y después de dos episodios que no se emitieron, la serie Kingfisher claramente tomó el control. La serie Cranberry Servet ha estado en circulación durante semanas con índices de audiencia de dos dígitos. La serie, cuyo capítulo 27 se emitió el pasado viernes, volvió a ocupar el segundo puesto en todos los grupos de audiencia. Por supuesto, este también es un logro muy importante, pero parece que el rendimiento de audiencia de la serie en marzo y abril ahora ha desaparecido. Cranberry Servet, que tuvo dificultades para competir en índices de audiencia con la serie que define la temporada Kingfisher, parece haber perdido parte del interés de la audiencia debido a los cambios en su historia. Además, las calificaciones que aumentaron con el equivalente social del personaje de Nursema disminuyeron a medida que disminuyó la intensidad emocional de este personaje. Como resultado, Kingfisher continúa siendo conocida como la serie más exitosa de esta temporada, recuperando el dominio de los grupos AB y ABC1, que perdió por un tiempo en la competencia del viernes. No se sabe si Cranberry Servet volverá a alcanzar ratings de dos dígitos en la segunda temporada con la solidez de su historia, pero se piensa que logrará muy buenos ratings con el apoyo de una audiencia leal.